Aplausos Niña, sube a la lancha, ay niña y apúrate, que el viento está favorable, nos vamos a Chiloé, que el viento está favorable, nos vamos a Chiloé. Niña, sube a la lancha, ay niña y apúrate, que el viento está favorable, nos vamos a Chiloé, que el viento está favorable, nos vamos a Chiloé. Dura será la faena, en las alturas del mar, dura será la faena, niña ven a navegar, niña ven a navegar. Dura será la faena, niña y apúrate, que el viento está favorable, nos vamos a Chiloé. Luzando por los canales, yo te llevaré al altar, luzando por los canales, yo te llevaré al altar. Imaginemos mi vida, la minca de Chiloé, bailando la perigona, que feliz me sentiré, que feliz me sentiré. Niña, sube a la lancha, el viento subiendo está. No partimos esta noche, quizás no saldremos más. 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 El viento ya no se para, la luna no brilla más. No subiste a la lancha, ay niña llorando estás. Ay niña llorando estás. Ay niña llorando estás. Ay niña llorando estás.